Para nadie es un secreto que la era del streaming ha moldeado nuestros hábitos de consumo y a su vez, estos hábitos han influido en la manera que se crea, distribuye y produce el material que luego consumimos. Un ejemplo es el lanzamiento de la temporada de una serie en un día, cuando lo convencional era que esa temporada duraba varios meses al aire, lo que ha terminado influyendo en la manera en cómo se planea la creación y producción de una serie. El medio y o formato repercuten en la creación del material producido. La música ha pasado por procesos similares, por ejemplo, el cuento que las canciones pop deben durar 3 minutos o menos, viene de la era del fonógrafo, ya que los discos que utilizaba solo podían contener audios de 2 a 3 minutos. Así, en principio, las grabaciones duraban poco, no por un tema de marketing musical, sino porque era lo que la tecnología permitía en su momento. Con la llegada de nuevos sistemas, la vaina iría cambiando, pero acá me voy a enfocar en las repercusiones del streaming y de Spotify, que es más interesante de lo que suena. Artistas falsos, precariedad, despidos, controversias, ya van a ver. Pero dénme dos segundos, este video está patrocinado por Surfshark, una herramienta que te puede hacer más fácil la vida en internet. Más fácil. Con Surfshark, un VPN, puedes localizar la conexión a internet por fuera de tu país, lo que permite acceder a contenidos exclusivos de plataformas de streaming. Exclusivos. Por ejemplo, HBO, Prime, Hulu, etc. Es distinto el catálogo que manejan en Estados Unidos que en Latinoamérica. Además, también se pueden encontrar descuentos que a veces solo corresponden a X parte del mundo. Por otra parte, con Surfshark puedes navegar de manera segura si te conectas a una red abierta de internet. Segura, segura, segura. Como en el aeropuerto o en un café. Activando el VPN, escondes ciertos datos y es más difícil que accedan a tu información confidencial, evitando fraudes o robos. La aplicación es muy fácil de usar, funciona para móvil, tiene su extensión para web. La pueden activar simplemente dando clic con botones, cogiendo el país de conexión y ya está. Con esta promo y el código JOSEM tienen hasta 6 meses gratis. 6 meses gratis. Enlace en la descripción. Enlace en la descripción. La piratería en internet fue una de las grandes amenazas de la industria musical. Uno de los villanos. En tan solo 10 años, las ventas de formatos en físico cayeron más del 50%, pasando de generar 22 mil billones de dólares en 2001 a 8 mil en 2011. Y aunque hubo grandes juicios en contra de servicios como Napster o Pirate Bay, nada parecía detenerlo, ni siquiera las ventas digitales. Hasta que se posicionó el streaming Spotify liderando el mercado. Parecía el modelo Salvador, la plataforma que finalmente iba a tratar la música con justicia, que le iba a generar ingresos a todos los involucrados, y además prestar un servicio legal y beneficioso para el usuario. Pero ya veremos que no todo está en cuento de hadas como parece. Con Spotify y similares se darían 3 cambios importantes y cada uno tendría sus implicaciones. Empecemos por tener a la mano los catálogos más extensos de música en la historia. En el caso de Spotify, más de 100 millones de canciones y además a tan bajo precio. Un disco en los noventas podía costar de 10 a 15 dólares, un vinilo 20 dólares, y una suscripción mensual de Spotify Premium, un aproximado de 5 dólares. Para poner en perspectiva, si pagas Spotify Premium por 100 años, sería como comprar 600 discos, que con 13 canciones serían 7800 canciones, versus las más de 100 millones que ofrece Spotify. Pero ¿cómo hace la plataforma para tener precios tan competitivos? ¿Acaso tener tanta música, casi que de forma gratuita, si uno tiene anuncios, no influye en cómo percibimos la música? Y sí, el valor monetario percibido por la música no es el mismo que el de antes. En pocas palabras, es fácil creer que una canción no vale, así que el ritual a su alrededor también cambia. Quienes han comprado formatos en físico estarán de acuerdo. Es distinto cuando de forma intencional se adquiere algo en concreto, se busca y se hace la tarea de reproducirlo, se presta atención al detalle, se quiere saber por qué uno lo adquirió, diferente a simplemente ponerle play a una lista de reproducción. Hasta el mínimo esfuerzo que requería piratear una canción, hacía que su escucha valiera la pena. Que uno dijera, esta vaina la tuve que descargar, la tuve que buscar, meterla al MP3, toca escuchar a ver qué. Si bien Spotify de cierta forma democratiza el acceso a la música, que a ver, no lo hacen con una intención altruista, la experiencia alrededor es cada vez más pasiva y de acompañamiento. ¿Por qué? No le vemos ese gran valor intrínseco a la obra. Valor que se podía entender a través de un intercambio de capital, de sentir algo palpable o por lo menos bajo la intención de quiero escuchar esto, ¿cómo lo consigo? Y uno de los grandes problemas, respondiendo a la pregunta que hice antes, es que en parte para que Spotify maneje márgenes de precios tan bajos, es pagándole poco a los artistas. Así, la misma plataforma está infiriendo que el trabajo de los artistas casi que no vale, a pesar de ser su mayor asset. Si bien la cadena de producción en el streaming se acorta, no hay embalaje, transporte, distribución física y demás, el porcentaje de regalías es mínimo. Por cada reproducción, Spotify paga de 0.003 dólares a 0.006, aproximadamente, que en muchos casos debe ser dividido según el contrato con la distribuidora, la disquera, coescritores y otros. Taylor Swift en 2014 retiró su catálogo de la plataforma pidiendo pagos dignos. Tom York de Radiohead ha criticado públicamente el tema. The Black Kiss también, Jay-Z hizo Tidal como contrapropuesta. Y frente a tales polémicas, siempre se dice que Spotify no es una empresa musical, hasta ellos lo han dicho, sino una empresa de tecnología. Y sí, pero su principal asset es la música. Y uno piensa, bueno, por lo menos son líderes de su mercado. Ocupan el 30%, tienen más de 500 millones de usuarios, les va bien, en unos años le van a poder pagar millonadas a los artistas. Pues no, Spotify a día de hoy batalla por ser una empresa rentable, profitable. En 2022 acumulaban pérdidas de 4 mil millones de dólares. Y si bien el 2023 terminó siendo un buen año, según ellos, cortaron 17% de su fuerza laboral, dejando ir 1.500 personas. Y ya que la música parecía no ser su gran negocio prometedor, en 2019 invirtieron mil millones de dólares en podcast, una movida que tampoco les funcionó. Entonces, Spotify puso precios ultra competitivos, pagando poco a los artistas, precios que si los sube se dispara al pie, pero aún parece que no tienen del todo claro cómo ganarle. Porque poniendo más anuncios, el premium más estricto, los podcasts, audiolibros, etc. ¿Y cómo han respondido los artistas en el ámbito comercial? Pues no sé si se han dado cuenta, pero cada vez son más comunes los discos innecesariamente largos de artistas consolidados, buscando generar mayor ganancia a mayor cantidad de canciones. Obviamente esto solo funciona para los posicionados, los que tienen una base de fans. Pero bueno, sigamos por la increíble popularidad que toman las listas de reproducción. Editoriales se hace una o varias personas y algorítmicas que se generan a partir de datos del usuario. Las listas editoriales ya existían. De hecho, uno de los primeros y más sonados casos de piratería fue de un man que distribuía cassettes con listas de reproducción que él hacía. Busquen la historia de los fratazios, es reinteresante. Y es lo que hacen los programadores de radio. Listas bajo un género, función o temática. ¿Estas cómo han repercutido? Pues llegamos a una de las controversias más curiosas que parece de ciencia ficción. Un par de usuarios notaron canciones repetidas en Spotify bajo nombres de artistas distintos. Empezaron a buscar sobre los artistas y se dieron cuenta que no tenían huella digital. No había información de ellos por ninguna parte. Y acumulaban millones de reproducciones. Esto con otros artistas también. Resulta que presuntamente Spotify para abaratar costos, para no tener que pagarle regalías a artistas del común, estuvo publicando canciones de artistas inventados en listas que usualmente se usan como reproducción pasiva. Es decir, probablemente en esas listas de Lofi, de jazz para calmarte, de música para estudiar, han escuchado artistas inventados. Y que gana Spotify, pues seguramente a ellos o les paga menos, o les paga algo por encargo, y luego ya no se tiene que preocupar por las regalías. Y ahora, con el tema de inteligencia artificial, en donde en un contexto la música funciona como acompañante, es más probable que uno escuche canciones en donde no hay un proyecto artístico detrás, o en un futuro lejano, una mirada más distópica, ni siquiera haya una persona. Asimismo, algunas listas editoriales, por la cantidad de público que tienen, pueden determinar el éxito de una canción o impulsar sus escuchas. Esto que implica que los artistas compitan, quieran estar ahí, novedades viernes, ser la portada, etc. En algunos casos, presuntamente recayendo en la payola. Pagarle a curadores de Spotify para estar ahí. Se supone que Spotify ya tiene todo esto controlado. Igualmente, quienes tienen la gran ventaja son las disqueras major. Según este artículo, el 70% de las canciones de algunas grandes listas de Spotify, son de artistas de estas tres compañías. ¿Por qué? Sí, en parte por la popularidad de sus artistas, pero también porque a Spotify le conviene mantener contentas esas disqueras, pues sin su catálogo no serían el gigante que son ahora. Cada tanto renuevan su contrato de licenciamiento, porque dos de estas disqueras son dueños de una partecita pequeña de Spotify y porque dos de los dueños mayoritarios, después de los cofundadores, Tencent y Morgan Stanley, invierten o han trabajado con majors. Tencent, que tiene el 9% de Spotify, compró el 20% de Universal. Entonces, así como que uno descubre música súper independiente y de la nada, no es tan cierto como lo pintan. Spotify primero responde por los magnates de la industria que por los artistas como tal. Y similar a la radio, la retención y el tiempo de escucha son oro. Si los curadores detectan que una canción no funciona en una lista, está siendo saltada a la mitad, está sacando oyentes de ahí, pues prescinden del tema. Por lo cual, es menos probable que hayan canciones de larga duración o experimentales. No van a encontrar a Arca en una de estas grandes playlists de Spotify, por ejemplo. En esta película de Queen, ¿se acuerdan que la disquera decía que Bohemian Rhapsody iba a ser un fracaso porque nadie la iba a aguantar ni la iban a pasar por radio? Pues el modelo es similar. Así, de 2013 a 2018, el promedio de una canción del Billboard Hot 100 es 20 segundos menor y en el top 50 global actual, 5 de las primeras 10 canciones duran menos de 3 minutos y 3 menos de 2 minutos y medio. A lo que también influye en la capacidad de atención, el formato corto, el consumo acelerado, TikTok y demás. Pasemos ahora a las listas algorítmicas. La verdadera novedad, algo que no habíamos experimentado de forma masiva. Listas determinadas por lo que escuchas y cómo lo escuchas. El algoritmo sabe qué te gusta, qué te disgusta y qué te puede recomendar según variables comportamentales, de gustos y preferencias. Los tops y las listas de viralidad también son algorítmicas, solo que simplemente recogen las canciones más escuchadas. ¿Qué consecuencias trajo esto consigo? Primero y más obvio, la importancia que se le ha dado a los streams, como si determinara que una canción es buena o no, cuando sabemos que no necesariamente es así. Luego contribuye al fenómeno de escucha pasiva, pues dejamos sonando Spotify hasta el infinito sin tener que prestar atención, ya hasta se nos olvida que estamos escuchando, o no nos importa qué artista esté sonando mientras haya algo ahí de fondo. Y además, causa lo que llaman en este artículo como un filtro burbuja. Es decir, estás conociendo cierta música, pero hasta cierto punto, lo que corresponde a los límites de la burbuja. Spotify nos mantiene en una zona de confort para que no nos vayamos de ahí, así que la diversidad musical que descubrimos realmente no es tan amplia. Si uno deja sonando puro metal, pues no va a aparecer un vallenato por ahí. Si uno escucha Quevedo, probablemente no va a aparecer una canción de B-York. Estamos dentro de nuestra burbujita contentos. Y las canciones que recomienda el algoritmo no provienen de la nada, sino que son temas que la plataforma ha detectado que gustan, que tienen mayor retención de escucha, buena acogida. Así que las recomendaciones también son canciones populares, pero dentro de un nicho. Sea porque pegaron en TikTok en otra parte y la gente las fue a buscar, porque le metieron mucho marketing o porque tiene oyentes fieles desde el inicio. Esto genera lo que llamarían acá un feedback loop. Hay un input del usuario, el algoritmo recomienda o no la canción según ese input, otro usuario interactúa con esa recomendación, hay un input y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las canciones recomendadas en su mayoría van a ser de artistas consolidados o que tienen cierta maquinaria detrás. A menos nuevamente que sea un caso extraordinario como la viralidad de TikTok. Así que la plataforma tampoco es que promueva la música de nuevos artistas como tal, sino que responde a cómo el artista se ha movido en sus redes y plataformas de contenido. Si la gente va a buscar la canción, la escucha y todo el cuento. Para finalizar, mi intención con este video claramente no es que dejen de usar Spotify. Sería hipócrita de mi parte y de hecho la empresa ha mostrado preocupación porque las nuevas generaciones no están adoptando la aplicación de la misma forma que los millennials. Ahí está el tema TikTok que da para otro video. Simplemente quería mostrar el panorama, reflexionar sobre nuestro modelo actual de escucha, el negocio detrás y el valor que le estamos dando al trabajo artístico. Al fin y al cabo, las alternativas a parte de Bandcamp no son la panacea y soy consciente que hoy más que nunca, gracias al combo redes sociales, streaming y plataformas de contenido, artistas independientes logran sobresalir y vivir de su música. Sin embargo, las condiciones podrían ser mejores, mil veces mejores. Nosotros podríamos escuchar de una forma más intencional, apoyar de otras formas, merch, discos en físico, conciertos, sobre todo en artistas no gigantes, esos que no tienen la jubilación en el banco todavía. Y Spotify más que un salvador, más que el Jesucristo de la industria musical, fue como una curita, una solución a medias. Y ya esto sería el video de hoy, síganme por ahí por todas partes, nos vemos la próxima. Chao. Chao.